Hola, saludos, saluditos. Por acá tenemos la dicha que nos acompañe, señorita Catita y señorita Alicia. Los demás se nos quedaron ahorita. Se nos quedaron, hoy andamos pelones. Con las gallinas, cuando quedan unas dos, cuando llega el accidente. Aquí nos quedamos. Bueno, aquí vamos. Con mucho gusto a cumplir con una misión, gracias a nuestra hermanita Angelita Bueno, que se comunicó y dijo, quiero enviarle una bendición a don Irving. Ese hombre luchador, emprendedor, que no se da por vencido ante las circunstancias. Señorita Catita, me acompañó la vez pasada donde don Irving. ¿Qué pasó con don Irving? ¿Usted se acuerda? ¿Qué había hecho él? Ah, unos labrillos para que no se le cayera la casa. Buen Ale, claro que sí. Don Irving, a pesar de sus problemas, pues se había puesto a trabajar. Y vio unos ladrillos por ahí de esa Catita, pero realmente era un murito de contención para que no se le cayera su casita. Y vamos a ver, por ahí está un tarnerito. Comiendo así una plantita. Vean, vean. La verdad es que tiene hambre todavía. Y no, no he comido suficiente. Está comiendo el arbolito, eh. Tiene hambre. Bueno, por ahí va amaneciendo y los gallitos están cantando. Se llama Guay. Ah, ¿qué? Guay. 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 ¿La conoces? Sí, guay. Guay. Con razón, estaba bebé, guiarla. Sí. ¿La recuerda? Sí. ¿La extraña, quizás? Sí, se llama Guay. Se fueron los dueños para estar en el libro. Ay, no. Lo dejaron ahí con ellos. Pobrecito. Y los perritos sienten, ¿verdad? Sí, sienten más él, que ahí lo andaban en el carro. Ay, no, pobrecito. Sí, sienten más. Buenas. Buenas tardes. Qué bonito. Mira, Katita. La rosa, qué bonita es esto. ¿Y esas qué son, chinitas? Chinas son. Ah, ya. Y esas son borlas. Ajá, bien bonitas. Bonitas, bonitas. Bueno, aquí continuamos gracias a todas estas lindas personas que nos acompañan siempre. Saluditos. Para los angelitos guardianes de amor y bondad. Miren cómo está el palito de cargado. Sí, cargado. Son limones. Sí. ¿Cuántos limones del pérsico? Ah, miren. Bien bonitos. Saluditos. Saluditos para todas esas bellas personas que siempre nos comentan. Saludos. Amiguita bella Lulu. Dinita. Hildita. Carmencita. Saludos. Estimado amigo Pablo Trejo. Osorio Videos. Gordito José. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro niñas. Miren, nosotros bien poquitas andamos. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Jackie. Jackie. Ay, qué lindo. Me llamo Miley. Miley. Qué bonito su nombre. ¿Cuántos años tiene? Yo me llamo Alice Angonilla Roxana Cardona. ¿Cómo se llama? Alice Angonilla Roxana Cardona. Miren, qué bonito su nombre. Gracias. ¿Y cómo le dicen? Alice. Alice. ¿Cómo? Chanita. De verdad, así le dicen. Ajá. Chanita. Ya. ¿Y cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro. Cuatro añitos. Miren, vamos. Así habla bastante, ¿verdad? Yo creo que le voy a la cámara y usted me ayuda a grabar. ¿Qué le parece? No. ¿Y usted cuántos años tiene, princesa? Yo. Yo. La dos, bueno, ¿usted tiene? Yo tengo, yo voy a cumplir diez en junio. Diez en junio, ya casi. ¿Y usted me dijo? Yo tengo siete. Siete. ¿Y cuándo va a cumplir los ocho? ¿De cuánto? No sé. No sabe cuándo, porque tiene siete todavía. Y usted, señorita, que está aquí bien calladita, ¿cómo se llama? Genia. Genia. ¿Cuántos añitos tiene, Kenia? Nueve. Nueve añitos. Miren, hay de siete. ¿Qué? ¡Guau! Miren, se vinieron. Bienvenidas. Aquí veníamos diciendo que dos, nada más. Por eso nos pusimos aquí a entrevistar a las niñas. ¡Ay! ¡Qué risada es esa! ¿Usted no va a alquilar todavía? Yo no. No. Pero vamos a la escuela y allá vamos. ¿Y ustedes sí ya estudian? Yo voy a cuarto. ¿A cuarto grado? Y yo voy a la guardería. Ah, la guardería. ¡Qué bien! Y le enseñan a colorear y a dibujar y todo eso. A cuarto grado, ¿a ella y usted? Yo voy a ser segundo. ¿A segundo grado? Está bien, porque tiene siete años. ¡Excelente! ¿Y usted, mi niña, bella? A tercero. Tercer grado. Está bien. Tiene nueve años, ¿verdad? Sí. Está bien. ¿Por qué cerca viven? Yo vivo allá por donde había empacas. Ah, por donde había empacas. Por ahí. Yo vivo ahí donde está la Fátima. Ah, ok. No, nosotros vivimos ahí y ella vive enfrente de los otros. Ah, enfrente de ustedes. Ya. ¿Y usted? ¿También aquí cerquita? Sí. Qué bueno. Así es que me da mucho gusto conocerlas y saludarlas. Y espero que sigan estudiando y que saquen buenas notas. Al ratito que pasemos, nos enseñan los 10, ¿les parece? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todavía no has dado los 10? ¿Todavía no has dado? A mí sí. A mí sí. Sí. ¿Es verdad? En la guardería le han dado las notas. Sí. Los exámenes. Ah, los exámenes. Ah, qué bueno. Puros 10. Sí. Está bien. Me llega. Bueno, se me cuidan. Ahí las sigo viendo. Adiós. Adiós. Bien bonitas las niñas. Nada tímidas. Primera vez que las entrevisto. Bien hablan todos. No como una que conozco por ahí. Se recuerdan la primera vez, Nicole. Aquí vivía y a todos. Ah, de verdad. Aquí viven. Bien bonitas. Buenas. 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 Bueno, aquí vamos ya. Se nos unió. Don Mateito. ¿Cómo está, don Mateito? ¿Cómo está, don Mateito? ¿Cómo está, mi niño? Ese milagro que se nos vino. Milagro que se nos vino, don Mateito. Que lo dejó venir la mami. Se los pegó. No los quería dejar venir. Ah, vaya. Bueno, señorita Catita. Me hace un favor, princesa. Usted ya es el sabre, ¿verdad? ¿Cree que me hace el favor de entregárselo a ella? Por favor. Bueno, Alicia, ahí le están entregando su sobrecito de parte de Angelita Bueno. ¿A mí? Sí. ¿Y esto? ¿A usted? Ay, amiga. Bye. Pues, muchas gracias. Hasta rojita se puso. Sí, ella me admiró. Me asusté. Ah, vaya. Sí, bueno, muchas gracias y muchas bendiciones a la persona que nos ha enviado. Su amiga de siempre, Angelita Bueno, que le mandó la vez pasada, ¿se recuerda? Pues, entonces, muchas bendiciones y que Dios le bendiga mucho más. Gracias. Bueno. Porque me ha enviado este regalo. Le quedé sin palabras porque, o sea, me sirvió de admiración. Se le acabaron, bye. Se le acabaron las palabras, pero de igual forma, muchas gracias y muchas bendiciones. En el día oportuno. De acuerdo. Vamos a dar las gracias a nuestra hermanita Angelita Bueno y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.